Yo me llamo Dolores Cabrera Fernández. Siempre he trabajado en la viña, en la viticultura y bodega. Siempre, desde que terminé en la escuela agraria. En el año 2014 empecé a hacer mi propio vino. Me hice la pregunta si quería hacer vinos convencionales o vinos naturales. Pues, opté por los vinos naturales. Empecé a mirar la viticultura de otra forma. Todos somos importantes, los bichitos, la materia que está en el suelo, el ecosistema, los animalitos. Empecé a hacer una viticultura más ecológica. El colón trenzado es un sistema único en el mundo. Que con los sarmientos de la viña se hace la trenza. Son viñedos muy antiguos. Aquí en esta finca San Antonio tenemos viñedos de 110, 120 años. Llevan mucha mano de obra. Hay que hacer todos los trabajos manuales. A mí me sale el coste por el kilo de uva a 3 euros. Un coste súper alto, altísimo. Esta la voy a dejar por si acaso. Los principios no fueron fáciles. Me miraban con lupas y me ponían las zancadillas. Pero eso ya pasó atrás. Ya estoy muy por encima de todas esas tonterías. Me da igual lo que piense la gente. Hago el trabajo lo mejor posible. Y sobre todo intento, no solo lo mejor posible, aportar a este mundo algo. Que es cuidar nuestro medio ambiente. ¿Tú crees que es más bonito tener todo quemado? Que no haya vida, no haya bichitos, no haya de todo. La verdad que sí. Despampanar significa aclareo de los sarmientos en el viñedo. Esta labor despampanar lo suelen hacer las mujeres de la rotaba. Son mujeres de la perdoma o de la cruzanta. Que son profesionales. Para mí son muy buenas y únicas. El cordón trenzado no existiría si no estuviesen esas mujeres trabajando. ¿Quién haría los trabajos de esa labor? Nadie, porque no hay. Siempre ha estado la mujer presencial en el cultivo. En la bodega no tanto. La bodega ha sido años atrás, cuando ha empezado a ver más mujeres, más bodegueras, genólogas. Y lo más que me gusta de estas mujeres que hay hoy en día es que miran mucho el medio ambiente. Estar sentada me da mucha tristeza. No me gusta. Me gusta el trabajo manual. Me siento más satisfecha, ¿sabes? Más feliz. Yo cuando cato la uva, lo que yo pruebo la uva, quiero el sabor de esa uva transmitirlo en la bodega. Que llegue allí. Que cuando una uva me sepa a unos sabores y unos aromas, cuando lo elaboro, sepa a la tierra. A la uva que yo he cogido del campo. Eso para mí es hacer vino. No. 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 No.